Porque si practicamos, la otra gente piensa que lo estamos dando todo Nos sube un puto clip a TikTok Y le presume a todos sus amigos de que nos convió Y dice, bro, estaba probando sensibilidad u otra cosa El Kevin si me caía bien, güey, la neta Pero luego si hacía puras mamadas Lo de Limit si estuvo bien pendejo Ya vete con tu mamá que te anda esperando Estoy harto, gente, estoy harto Ustedes mismos van a ocasionar esto, amigos ¡Lo voy a dejar! ¿Cucuyo? ¿Cucuyo reacciona? Reaccionando a los mejores videos de todo internet Veamos mi feedback de YouTube ¿Cómo mejorar en Minecraft PvP 2024? El futuro llegó Zetakev Bienvenidos a todos un video más a mi canal Mi nombre es Kevin El día de hoy estamos acá en Ghostly. Zetakev me enseñó a hacer PvP en 2024 ¡Fua! Mi gente A ver, server del video Ghostly versión 1.7 hasta la 1.20 De reproducción sexual de humanos Sí, 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 sí Ya, 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 ya Este tiempo de reacción es el tiempo que les voy a dar a ustedes Para que puedan descargar Call of Dragons y llegar a nivel 5 ¿Gran Angular? Ah, no, eso no Ahora sí ¿60 FPS? Ahora sí ¿1080? Sí Amigos, recuerden descargarse Call of Dragons y apoyar Estoy tapando el micro, güey Recuerden descargar Call of Dragons Para la promoción que estamos haciendo toda esta semana Y entrar al sorteo que va a estar en la descripción Gordupeloso dice que es Kevsky el quequecillo le hizo a un hijo Güey, ya dejen eso, ya dejen de decir eso No me imagino, si a mí ya me harta que hablen de lo del tema Kevin ya de estar con los testículos aquí, güey Ya que les voy a enseñar a cómo mejorar No hay huevos de comentarle ¿Qué quieren que le comente, güey? ¿Me creen alguien sin huevos, gente? Esa percepción tienen de... Le comento Déjenme el video para ver qué puedo comentarle Pero le comento, güey ¿Y con la cuenta principal o con la secundaria? 2024 con el nuevo sistema que son los PvP bots Así que sin nada más que decir, suscríbete Ah, metió bots al... Ah, sí, alguien ya me había dicho Cetarrayas me dijo que ya habían metido bots a Ghostly A ver cómo está Bueno, para empezar, yo tengo un servidor de Minecraft El cual se llama Ghostly.life Es no premium Bueno, como muchos saben, en el PvP Tips número 2 Yo promocioné mi servidor de Minecraft para que ustedes practiquen Güey, el pack de texturas que tiene Yo lo usaba mucho para PTC No me acuerdo cómo se llama el pack ¿No dice por ahí? Ese pack de texturas yo lo usaba muchísimo Me acuerdo mucho que la viciaba en PTC En Protege el Núcleo de TicoCraft El setup en la modalidad de ComboFly Esta vez quiero promocionar Ghostly.life Porque va a ser el potenciador Para que ustedes puedan mejorar en 2024 Ya que implementamos esto Güey, eso está muy chido Porque no todos los... Supercucuyo dice Coméntale que le dé un Vanagoten, güey Para que deje de chillar Le comento que le dé un Vanagoten Le voy a decir Oye, Kevin, tengo un suscriptor bien putísimo rata Sí, please, Goten Sos una rata, boludo Bueno, la cosa es que Mucha gente sí sabe que Kevin es el dueño del servidor Pero otra no Y el hecho de que en sus videos Diga que es como un patrocinador Eso como que a la gente Hace que lo apoye también el servidor O sea, está bien que de repente Digas que es tu server Y de repente digas que te está patrocinando El servidor Está bien Los famosos PPBots Le voy a entrar a una partida Con el bot Easy en Boxing A ver, ¿qué día jugamos? Sí quiero jugar con los PPBots Supongamos que esta persona Era una persona real La persona se hubiera salido del combo Hace mucho tiempo Sí Entonces Y bueno, ahí está en modo fácil EasyBot Ustedes pueden practicar Con el bot Easy Es que está muy chido eso, güey Porque, por ejemplo Para hacer con botajes Necesitas el tipo de combo Que estaba haciendo Que era de unos pocos clics Dos clics por segundo Eso lo practicas con un bot Y ya cuando estés con alguien real Está bien Para entrenar Lo de los bots Yo no sé cómo No se nos había ocurrido Antes a la comunidad Bueno, a los programadores A mí qué Yo ni tengo server Pueden practicar setup Pueden practicar los saltos Sí, es importante Y los timings Con el bot Lo que practicas más Son los timings Momentos Así como raros El KB Bueno, la cosa es que El oponente A la madre Pero ve, por ejemplo El bot tiene un MS En otros servers Tenía 100 MS No sé qué tan bien O qué tan bueno sea El 1 MS ¿Sabes? Esto es como Lo más cercano A mejorar fácil En este 2024 Porque ustedes no van a requerer De una persona normal Para practicar Sino que pueden venir acá Una noche Que se sientan aburridos Y practican con el bot Pueden estar Un día entero Pueden jugar una hora Con el bot Después jugar ranked Practicar Mejorar como Su DPI Que es su Texture Pack Que no sé Pueden cambiar muchas cosas Este lobby Lo tenían hace añísimo Lo cambiaron Este bot Miren Este lobby de Ghostly Estaba en este video Que si yo CPS Bájense el volumen De sus audífonos hermano Porque gritaba Como su perra madre Antes hermano Video Chorichan dice Ya lo estoy probando El bot Y está bueno Está bueno Y aparte Ghostly Es un servidor Que tiene años Desde el 2016 Creo Dedicándose al PVP Por lo tanto Hacen las cosas bien en Ghostly Es este Si tu computadora Se conge la consola A abrir el navegador Es porque no te has descargado Opera GX Ni tampoco Call of Dragons Link en la descripción Para participar En un sorteo De cuenta premium Teclado Mouse Mousepad Un año antes de pandemia Wey Un año exacto Antes de pandemia Como gritaba hermano Ese que si yo si molaba Que dices bro Que dices bro Tenia ahí la cuenta de Hatusan Por eso tenia otro skin Bueno pero bueno El lobby No se porque lo volvieron a meter Comando sorteo Participen amigos Les deseo mucha suerte Voy a jugar otra partida Pero con el bot medium En combo por ejemplo Y quiero que el fof Lo tenga en 90 A la verga Y quiero Que tenga Sabes que estaria chido Una repetición Del duelo Y que te puedas meter En el pop Del bot Y asi hacer montajes A los desgraciados Fakes Estaria muy perro No El viewing en on Que es para mover la espada Supongamos Entonces puedo practicar Esta configuracion Con el bot Sin necesidad De que me toque Un usuario tryhard O un tipo layado O otras cosas Si por ejemplo Para el combo Tambien esta muy bueno El bot nunca se va a salir Del combo Porque es la idea Y es que el bot Le pega a tu pecho No a tu cabeza No a tus pies Si te esta cambiando el bot O bueno al menos En el servidor Que yo jugue Bueno con los bots En este Ghostly no lo he probado Tendria que probarlo Pero en el anterior Que jugue En el unico que he jugado De bots Te pega a tu pecho Cuando te esta alzando Para un combo fly Le tienes que pegar En la parte de las piernas O de los pies Al jugador Para seguirle enganchando El combo Si no se pierde el combo Y te terminas cayendo Bueno se termina cayendo Tu oponente Y se pierde el combo Ustedes pueden practicar El setup Pueden practicar 360 Pueden practicar Saltos Muchas cosas Ok ahora me voy a cambiar De ejemplo El fob Me lo voy a poner No se Quiero probar en 55 Luego quiero Cambiarme La sensibilidad Al 121 Por ejemplo Uy A la madre Y practicarlo Básicamente Es que con 121 Es muchísimo Y esto le sirve mucho Por ejemplo A los creadores de contenido Que no nos gusta practicar PVP Con otra gente Porque si practicamos La otra gente piensa Que lo estamos dando todo Nos subo un puto clip A tiktok Nos subo un putísimo clip A shorts Nos subo un putísimo clip A facebook personal Y le presume a todos sus amigos De que nos convio Y dice bro Estaba probando sensibilidad U otra cosa El Kevin si me caia bien Güey La neta Pero luego si hacía puras mamadas Lo de Limit Si estuvo bien pendejo Es que la cosa Por ejemplo Yo siento Posiblemente Que si a mi me hubiese tocado La comunidad muy grande O masiva Como lo fue en 2017 18 19 Para adelante Pero en mi 2014 Cuando era más rata de Minecraft Yo 2014 15 Posiblemente yo hubiera hecho Un chingo de pendejadas Un chingo de cosas así Spoofear Jacusear Meterme más a lo polémico Dentro del Minecraft PVP Pero como Mi enfoque en 2016 17 En adelante Ya era crear contenido Independientemente De que tan bueno fuera Obviamente quería seguir Teniendo buen nivel Pero independientemente Del nivel que yo tuviera Y era enfocarme En crear contenido Y sin chingar a nadie Y sin hacer nada Pues como que Sabes Por eso fue lo que pasó Con Kevin Yo no hubiera subido El PVP Si Kevin no lo hubiera subido ¿Sabes? Entonces ustedes pueden probar Tech2Packs Como les comenté anteriormente Su sensibilidad Cambiarla Controles Muchas cosas Y lo mejor de esto Es que los bots Se encuentran en modo beta Eso significa Que los bots Van a mejorar Un 100% más De lo que está ahora Por ejemplo El botisi Va a mejorar Pero a ver que se meta Con uno difícil El hard va a mejorar El experto va a mejorar Y el hacker va a mejorar Ejemplo El hacker luego Con el experto Se van a mover Para los lados Van a hacer strass Voy a jugarle al bot experto Para que vean más o menos Como me va a pichulear Para que vean que Es como una persona Full tryhard De minecraft Pero no tan tryhard Si no me convea A ver si le puedo ganar De hecho Chécate Creo que está mejor Hecho esos bots Porque en el otro servidor Que yo jugué Un bot experto Te hacía mierda O sea era imposible ganarle Te hacía mierda 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 No era de que tuvieras Oportunidad de ganarle Ahora a este Si hay más oportunidad Es como pelearme a mí mismo Más o menos Fua eh Si más o menos Está nivelada la cosa Ahora no le vamos a ganar Pero igual Limits Ni se metía Con nadie güey Ni era de la comunidad De PvP Limits era toxiquillo güey O sea en la época En donde se empezó A ser conocido Era tóxico Ya después de tiempo Cuando ya empezó a crecer Ya no se metía en nada Pero era muy tóxico Estoy un poquito frío Cuando si estuviera Un poquito más En sano Lo mataba más fácil Vea Oh Ahí me agarró ¿Ven? Mira y te salta Y todo el bastardiño Si güey Como que es más inteligente Este bot Este bot es mucho más inteligente Que el Que el del otro Server Si me gustaría probarlo La cosa es que tiene un MS O sea Es mejor Porque no hay Hits Stackeados Supongo que el cabe Hacia el bot Cabe al bot Va a estar mejor Supongo ¿no? Dice Arturo Hasta el maldito bot Creen gente Voy a hacer un reto Jugar desde el easy Hasta el más difícil Jugar cada dificultad En racha Sin perder ni una Y así hasta el experto A ver qué pedo mi gente Voy a mostrarles al hacker Ah no Ah no Ese güey si ha de estar muy roto ¿No? El master Ese si ha de ser como el que yo les digo Supongo No lo voy a poder ni tocar Güey No así ¿Vale? No aquí Mira pero por ejemplo Te mete el combo Me cago Es que la cosa es que te mete el combo Y te hace W tap Te hace ese tap Y te brinca El otro jugador no te hacía eso Es como pelearle no sé A este si no lo voy a ganar En 2017 cuando estaba todo chiteado Es posible Imagínense luego cuando se mueva para los lados Va a ser muy gracioso Pero bueno Básicamente Ajá Y no sé Por ejemplo No te hace círculo straight Espero que puedan mejorar No te strifea De forma legal en Minecraft Que es muy divertido la verdad Jugar este juego De forma legal Y puedo ver cómo vas mejorando Lamentablemente el juego ya murió Así que mucha gente está optando Por usar cosas externas Pero Eso es una mierda güey Pero bueno Será tema para otra ocasión Lo chido es que ya sin necesidad De pelear contra otra persona Puedes ganar Taperro ¿no? Yo solamente estoy aquí por contenido Se los he dicho Lucito se los hace easy papá Obviamente el nivel no se pierde Del día a la mañana Así que sigo teniendo Como esa espinita de Minecraft Y puedo recomendarles cosas Sí, obvio Así que eso Espero les guste Esta nueva implementación de Ghostly Y nos vemos En un próximo video Cuídense Y los espero Adiós ¿Qué güey? Luego entro a probarlo Mi amor Y alejino guión bajo Dice el bot hacker Se parece a cubo El bot hacker Se parece a cubo ¿Qué bro? Luego entro a probarlo Mi amor Con el principal Para que aparezcas primero Pero mejor con el secundario Para que llegue más publicidad A mi canal secundario Sí Luego entro a probarlo Mi amor Joder gente Joder gente Y alejino guión bajo Dices que has respondido A tu comentario Gracias por ese nivel 5 Let's go Vamos a ver que me respondió El Zeta Kepsch papá Güey Y me pone Pases Caballeros cabrón Caballeros cabrón Caballeros cabrón Caballeros cabrón Caballeros cabrón Caballeros cabrón Caballeros cabrón